En Hechos de los Apóstoles 13 nos dice Los discípulos por su parte quedaban llenos de alegría y de Espíritu Santo Que lo queramos, que no lo queramos Uno de los dones más grandes de los carismas de la gran unción del Espíritu Santo Y de la sanidad de los que creen que Jesús resucitó de entre los muertos Es la alegría Adiós depresión en el nombre de Jesús El Espíritu Santo llena nuestro corazón de la unción de gozo Porque Jesús se llenó de ese gozo también en Irucas 10, 21 a 23 Se llenó de alegría en el Espíritu Santo y dijo Padre Sin ese gozo, el Espíritu Santo no actúa de verdad Es como un coche no arrancado Ya, todo está dentro pero no irá a ningún sitio Esa persona con una cara de muerte Llena de carismas y dones Inútil La alegría es la unción, el arranje De una persona para ser misionera, para hacer todo lo que puede hacer Usando sus carismas Y sin ese gozo ¿Qué es la familia? ¿Qué es la familia en la que todo el mundo está triste? Diente contra diente Ojo contra ojo Todos los días, golpe contra golpe No sé qué tipo de familia es Y cuando el Espíritu Santo entra, siembra la alegría El gozo en la familia La sonrisa Que es una expresión del gozo que llena el corazón Lo que llena el corazón rebosa en los labios con una sonrisa A veces la gente no pide ese don Pensan, es que ya no lo sé, no sé qué es El día de Pentecostés es mío de alegría Pascua, alegría ¿Qué es la Navidad? Es una alegría La alegría de adorar al niño Jesús A veces casi se le va a dar una adoración o un beso Casi mordiendo Porque esa persona se va tan enfadada que casi le muerde ¿Qué tipo de celebración de la Navidad? Ha nacido el Salvador Que muera la tristeza Jesús es tu gozo Y es un don del Espíritu Santo Hay que pedirlo Que Jesús está aquí para derramar ese don Para que cuando estuviera alabando Lo hagas con alegría O en el Ministerio de Música Sembrando alegría Dando testimonio con alegría Ánimo con alegría Sonriendo a tu mujer, a tus hijos Es un don del Espíritu Santo Que nadie pueda pagar Porque es Jesús mismo que lo derrama Y en Juan 15-11 Jesús dice Os he dicho todo eso Para que Mi alegría esté en vosotros Y vuestra alegría llegue a plenitud Siempre que Todos los días Estés alegre No hoy Y mañana te levantas No sé qué La alegría que llena todos los días En plenitud Todos los momentos Y Jesús nos dijo claramente Aunque te persigan Regocijaos Proscribiéndote Regocijate Insultándote Regocijate Porque Jesús es tu sonrisa Esa persona que te está diciendo Eso es nada Una de las señales De la presencia De Jesús vivo En la comunidad cristiana Es la sonrisa Ungida por el Espíritu Santo Que sube Desde el corazón Jesús está aquí Alegrémonos Y San Pablo Insistió en eso Alegraos Nos repito Alegraos Corosenses 4, 1 No, 3, 1 Filipenses 4, 4 Y la primera carta De los tesalonicenses 5, 16 El gozo Jesús me ha salvado Porque está triste Cuando una persona Acepta entrar Por esa puerta de regozo Hay Cadenas Ataduras Las que se rompen Se levanta De su depresión Sale De la puner De la tristeza De la angustia De la De todo lo que se relaciona Con ese tema Y ahora vamos a pedir A Jesús Y es un momento De curación De enfermedades Cuando las personas Dejan sonreír Hay personas Que llevan Mucho tiempo Sin mover los labios Sonriendo Lo hacen Lo hacen No sé Comiendo O no sé Que hablando Pero sonriendo Riendo No, no, no Lleva el tiempo Jesús te quiere sanar Quiere devolver La sonrisa De niña Sonríe Jesús Te ama Es tu amor Y vamos a pedir A Jesús Que derrame ese don En los aquí presentes Que terminemos Este año Empezando El otro Con alegría Con gozo Que Jesús Está en nuestros corazones Y ya hay los que la tienen Pero que rebose más Que se derrame Sobre los demás Si reía dos veces al día Que sea 20 o 200 Más alegría Sembrando más sonrisas Y risas Y que no tengas vergüenza De reírse Porque a veces también El demonio te corta ¿Cómo te puedes Poner a reír? Y te Te machaca Y tú te paras Y el don Que te iba a liberar No sé De la angustia O de esa depresión O sea Se corta Como Alguien que se le empezaba A operar En los quirófanos No sé Pasa No sé qué Y se para Ya casi muere Que no te dejas Intimide No te dejas intimidar Por Satanás Expresa tu alegría Sin límites Aunque se burlan de ti Los apóstoles Fueron burlados El día de Pentecostés Dijeron Ah Han tomado No sé Una copa más Te pueden llamar Locos Te pueden llamar Lo que quieran Pero no te dejes Vencer No pares Te sonreguí Alégrate Continuamente En Jesús Porque eres Hija del Padre Hijo del Padre Eterno Y ahora vamos A levantarnos Con manos Extendidas Pidiendo A Jesús Adorar Una mirada Dirigida A Jesús Y pidiéndole Que esa alegría Invada Nuestro corazón Y mientras rezamos Como lo hemos ido diciendo Si sientas que Hay sonrisas Que te suben Aquí somos hijos del Padre Que no te Nadie Se burle de ti Lo mismo Que se descansa En el Espíritu Ante Jesús En esta oración De gozo Está permitido Ofrecer risas Sonrisas Porque el Padre Eterno Quiere Alegres Gozosos Que nadie te engañe Diciendo que Es que Siempre cuando se reza Se pone muy serio Con una cara de muerte Y la oración es fuerte No, no, no La unición de la oración Es el gozo De un hijo Que habla a su padre Sonriéndole